Un extraño enemigo La historia de nuestro país en esa época Y el México de hoy Es una consecuencia de ese México Y creo que es muy importante Que la gente se pueda espejear Pueda ver lo que sucedió Pueda ver Qué está sucediendo actualmente Y qué ha sucedido durante todo este tiempo Que haga conciencia de las injusticias Que hubo en ese entonces Y hasta cierto punto Es un ejercicio en el cual Tenemos la oportunidad de ser justos Ante esa historia Y poner a la gente un tema Para que tomen una decisión Y un criterio Acerca de lo que pueden aportar Socialmente a nuestro país Y no repetir los errores de antes Cristian Yo creo que aporta un Un gran sabor de boca De fondo y forma Son personajes tan Sofisticados como lo son En la vida real El hecho de poder revisar esta historia Y que se entreteja con una ficción Que no trata de develar Las dudas que siguen Estando en esta herida Nacional Sino que más bien Trate de hacerle justicia Y no tratarle de ver la cara Al espectador Los seres humanos somos Muy complejos El ejercicio del poder Es algo gris Abstrato Ambivalente Ambiguo Entonces creo que Hacerle honor A eso Y Escarbarnos como seres humanos Complejos que somos Pues creo que es el gran aporte De esta serie Antonio ¿Cuál es el valor agregado Aparte de la primera temporada En esta segunda temporada Interpretar a un hombre Fuerte Un hombre de decisiones Ajá Y a un presidente Que ha sido señalado Pero también En su momento Cuando tú lo estudias Fue justo Sí Bueno Era un personaje Muy imponente Era un hombre Muy inteligente Que cumplía cabalmente Pues con todo lo que se le había Este Mandatado ¿No? En su época Hay cosas muy interesantes Que yo descubrí Y descubrí que Si bien él era El personaje Que estaba al frente En el poder Él se Se Apoyaba en otro poder Que era el que estaba atrás Que se movía libremente Para ser el brazo Ejecutor De cosas que él no podía hacer ¿No? Fue la La guerra sucia Que le ayuda El personaje de Barrientos A hacer toda esta cuestión De secuestros Torturas Pues para Mantener su agenda ¿No? Su agenda Su agenda Pública Es Muy interesante Ver Cómo se comporta A diferencia de la primera temporada En un personaje Mucho más Gólatra Más egocéntrico Quiere Enaltecer Su propia figura Y quiere Controlar Todo En conclusión Como actor Tu reto Y el valor agregado Que le pones En esta En segunda temporada Pues mira El valor agregado Es que yo como Como intérprete No busco Por ejemplo Lo que yo busqué No era ponerlo Como un personaje Bueno o mal Creo que todos somos Naturalmente imperfectos Cometemos errores Yo creo que Yo sí creo En que Hay una naturaleza humana Buena como mala Pero Siempre abordando Los personajes Desde su Desde su génesis Más humano ¿No? Sería un error De mi parte Juzgarlo Creo que Lo que Lo que más Me gustó Aportar aquí Fue el conocimiento De la época El entender Precisamente Todo este contexto El poder Entender Las líneas de tiempo Que estaba sucediendo En ese entonces Para poder comprender La historia Y está muy bien Reflejada Con el guión Y es muy ágil La historia Porque si bien Está tomando La liga 23 de septiembre Estamos viendo El ejército Estamos viendo El empresariado Estamos viendo La guerrilla Estamos viendo Varias cosas Al mismo tiempo Y ese es el valor Agregado de la serie No de mi personaje Estamos viendo Están sucediendo Muchas cosas Y que ese sexenio Del 70 al 76 Nada más fue El alcoholazo Claro Cristian Como actor Tu aportación Pero tu crecimiento En todos estos años Cuéntame un poco de esto Pues es Esta sola clase De proyectos Que a uno Lo hacen crecer De entrada Porque tienes A un director Pues muy astuto Por ahí dicen Que cuando trabajas Con un director Es como una clase De matrimonio Entonces te tienes Que casar Con el más inteligente Y en ese sentido Creo que sí Porque es la persona En la que más piensas Y yo agradezco Seguir trabajando Con Gabriel Honestamente Digo Hicimos una película Que llama 600 millas Tengo la oportunidad De hacer un par De series más Es una persona Muy importante En mi vida Y no nada más Porque hemos trabajado Sino porque me ha cambiado Un poco también La concepción De lo que es De entrada el cine Y ahora las series Que no importa El espacio Sino pues el contenido De la historia Me siento agradecido De poder formar parte De un elenco tremendo De una historia tremenda Con una manufactura tremenda Y un actor No se hace solo Lo haces conjunto Con muchísima gente Entonces agradezco Poder ser parte De estos proyectos Tu papel es fundamental Porque hay cómplices Para bien y para mal Si definitivamente Este pues es un personaje Que pues que está oscilando Entre el bien y el mal Todo el tiempo Creo que se está dando cuenta De que pues la vida No es una cuestión De blanco o negro Sino una Un área gris En donde tienes que saber Moverte para Para incluso no perder la vida Y que se da cuenta De que el juego del poder Es un juego Muy sofisticado Con muchas ramificaciones Y muy complejo Entonces está apenas Entrando en el mundo Para los dos Señor presidente Nos puede invitar A ver la serie Por favor Bueno pues ya saben Que a partir del 29 de septiembre Estamos ya en Prime Video Pueden ver ya La primera temporada Completamente gratis Si no son suscriptores Y véanlas Son seis capítulos Les va a gustar muchísimo Igualmente pues Vayan a ver Un extraño enemigo Por Prime Video No se la pidan Este 29 de septiembre Es una serie Con una manufactura Tremenda Actuaciones tremendas Y dirección tremenda Entonces Ya no le voy a echar Más flores Porque Hay que verla Quieren agregar algo más Muchas gracias Muchísimas gracias Por acompañarnos Y de verdad Espero que la gente la vea Va a ser muy Muy interesante Va a gustar mucho Y la gente La gente va a meditar mucho Sobre esta historia Y la gente va a meditar mucho